Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. En las cortes no hay corruptos, en las cortes no hay corruptos, y no estamos indignados, tralala, y no estamos indignados. Canal no, no manipula, canal no, no manipula, y no existe el caso burtel, tralala, y no existe el caso burtel, tralala, y no existe el caso burtel. Aquí no hay infiltrados, aquí no hay infiltrados, todos somos perrofrauta, tralala, todos somos perrofrauta, tralala. Y despegan cada día, en Calicante no hay basura, en Calicante no hay basura, la alcaldesa no la huele, tralala, la alcaldesa no la huele. Pa' cocax pagá sus trajes, pa' cocax pagá sus trajes, que el bigote es inocente, tralala, que el bigote es inocente, tralala, el bigote es inocente. El circuito es rentable, el circuito es rentable, todo el pueblo lo disfruta, talara, todo el pueblo lo disfruta. Los banqueros son honrados, los banqueros son honrados, y botín no invierte en Suiza, talara, y botín no invierte en Suiza, talara, y botín no invierte en Suiza. En España ya no hay paro, ni burbuja inmobiliaria talara, ni burbuja inmobiliaria talara, ni burbuja inmobiliaria. Gracias. 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 Gracias.